Gracias por ver el video 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 o cosas así, ustedes lo que llevan es la gran oportunidad del mundo darle libertad financiera y libertad personal que es lo más importante poder hacer lo que yo quiero en el momento que yo quiero y tener el dinero para poderlo hacer ¿ok? entonces estas situaciones uno las vive a diario uno está viendo todos los días personas que han sido despedidas de su trabajo estas situaciones a diario ¿cuántas personas mayores que tienen que trabajar todavía porque no tienen un ingreso o ¿por qué? porque la pensión que tienen no es suficiente para sufragar los gastos de su familia entonces personas mayores que tienen que estar trabajando todavía y yo eso era lo que no quería yo decía yo no quiero llegar a verme así yo trabajo y me siento muy feliz con lo que hago estoy supremamente contenta pero es que yo no trabajo así yo estoy trabajando ahora ¿a ustedes les gustaría trabajar como yo estoy trabajando ahora? si claro ¿te gustaría? ¿te dan cuenta? entonces eso mismo era lo que yo quería por eso siempre me preguntaba yo me quiero ver así haciendo cola por una pensión de 600 mil pesos levantándome a las 4, 5 3 y media para poder hacer la cola para ir a reclamar esa pensión o yo me quiero ver así ¿cómo se quieren ver ustedes? así ¿cierto? sí y yo en este momento que ese fue mi sueño así es como me veo así es exactamente como me veo entonces quiere decir que si tú vienes a este negocio con unos sueños y trabajas y luchas por ellos tú vas a cumplirlo porque cada cosa tú la vas a ir superando en este momento yo tengo una pensión y una pensión muy buena demasiado buena ¿verdad Erika? una pensión que me puede permitir a mí tener esta tranquilidad y además tengo también la pensión de mi esposo y sumada a las dos pensiones míralo por si él se ve así de la piel entonces fíjense que realmente si tú vienes aquí y luchas por estos sueños de verdad tú vas a ir cumpliéndolos ¿cuál era otro de mis sueños de lo que yo les conté inicialmente que yo tenía? fue llegar a este título y yo quiero contarles una cosa me voy a detener aquí ojalá que no se me vaya la lámina porque es que se me va la lámina la de buenas me da como terror déjame quedarme aquí bueno no te puedo aquí quédate quieto imagínense yo cuando llegué Oriflame el mismo día que yo llegué a Oriflame cuando a mí me aceptaron como Erika lo aceptó hoy a ustedes para hablarles del negocio a mí me empezaron a decir muchas cosas muchas cosas me mostraron bonitas me mostraron cosas pero yo le dije al señor en ese momento yo estaba hablando con el que era gerente de ventas en Oriflame en ese momento y yo le dije y yo le dije bueno bueno pero dígame ¿a qué nivel yo debo llegar para yo sentir que yo tengo ingresos que valen la pena para yo sentir que yo tengo estabilidad financiera para yo sentirme segura de lo que yo escogí del negocio que yo elegí entonces el tipo sencillamente me dijo debe llegar al título diamante porque cuando tú llegas al título diamante tú vas a tener un ingreso superior a los nueve millones de pesos cada veintiún día tú vas a tener dos viajes internacionales vas a poder tener asistir a tu cena de gala con un invitado tú vas a poder con solo cien puntos que hagas recoger todos los ingresos residuales que te deja tu red entonces yo que dije en ese momento yo voy es por el diamante yo jamás pensé que yo iba a ser destacada o distinguida oro eurocino o safiro nada yo pensé en el diamante lógicamente yo tenía que pasar por todos esos títulos pero entonces yo a la gente le pongo este ejemplo yo vivo en Bogotá pero mi familia vive en la costa una parte vive en Barranquilla y la otra parte vive en Blanco que es la familia de mi esposo nosotros nos vamos en el campo desde Bogotá para Barranquilla ¿cuál es nuestro destino final? Barranquilla pero yo salí desde Bogotá porque ciudades tengo que pasar la primera que encuentro aquí es La Vella después Villena después vengo y encuentro otra ciudad que se llama Guadu después llegamos a otra ciudad que se llama Onda después llegamos a otra ciudad que se llama Puerto Salta después llegamos a otra ciudad que se llama Puerto Vallecas después llegamos a Barranca Vermeja en Barranca Vermeja hacemos una estación porque allí vive un hermano entonces yo llegamos allá nos quedamos una noche y al día siguiente seguimos nuestra ruta hemos pasado por muchos lugares pero nuestro destino es para recuperar lo mismo pasa aquí lo primero uno entra al 3% y luego va ascendiendo ascendiendo no se detengan y piensen nada de eso siéntase feliz y disfruten cada nivel pero no se quede ahí porque el negocio no está ahí el negocio está aquí entonces esto otro de mis grandes sueños cumplidos entonces si ustedes ven que un personaje como yo de la edad que tengo he podido lograrlo ustedes también van a poder ustedes si lo deciden y luchan por eso van a poder si ustedes no dicen ay me levanté a las 5 y tengo una reunión a las 7 ay lo que es más fácil es llamar Erika ¿sabes qué? te va a tocar hacer la reunión a ti sola porque imagínate tengo un dolor de cabeza uno se inventa unas mentiras entonces se queda uno dormido tranquilamente ¿qué pasó? eso fue un día que usted perdió ese es un día de trabajo que no aprovechó de su beneficio para poder llegar al diamante no podemos hacer ese tipo de cosas el nombre no exacto exactamente entonces esto que está aquí los logros porque miren yo les digo una cosa si nosotros estamos en un negocio en donde este es un negocio de gente trayendo gente en donde yo tengo que conseguir cosas llenarme de un inventario para mostrar tengo que luchar por lo que quiero ¿no es así? entonces dice si yo quiero llegar a hacer este negocio yo sé que yo tengo que hacerlo con personas yo sé que debo formar equipos de trabajo porque este negocio la única manera de ascender en este negocio no es con palancas la única manera de ascender a este negocio es formar dos líderes dentro de la red y formar líderes ¿qué quiere decir? formar líderes quiere decir que yo le doy la oportunidad al señor Otoniel que se convierta en un líder distinguido ganándose más de un millón ochocientos cada veintiún días para que yo pueda ascender o que yo le dé la oportunidad a Clara que sería mi segundo veintiuno para que ella también logre ese título se gane un millón ochocientos para que yo pueda subir al nivel de oro pero si yo digo no yo ya llegué ya solita ya yo como soy tan egoísta no le voy a dar la oportunidad a nadie más no señora esto es solo para mí nunca va a ser este negocio entonces lo importante ¿saben qué? es buscar personas que tengan los mismos sueños que nosotros personas que tengan anhelos personas que se reten personas valientes personas que tengan la voluntad de luchar por lo que quieren que no se conformen porque este no es un negocio para gente conformista esto es un negocio para gente que quiere salir adelante que tiene verdaderos sueños que lo arrastran porque acuérdense que en este negocio no tenemos jefes en este negocio los jefes son nuestros sueños nuestros retos entonces yo tuve tengo siempre porque voy de la mano de mi Dios tengo siempre la fortuna digamos que es algo que soy muy consentida porque llegan líderes muy buenos a mi red para la muestra un montón aquí le vamos a dar un aplauso a estos muchachos que hoy los tienen gente excelente gente excelente gente retadora que quiere hacerlo yo soy una de las personas que tienen uno de los negocios más grandes de Colombia yo tengo redes que tienen más de ciento y pico de veintiunos en mis redes hay zafiros hay diamantes hay orocillos hay de todo porque es gente que ha querido venir a hacer este negocio gente como ustedes con verdaderos sueños con ganas de luchar cuando tú consigues eso emprendes hay que escalar todos juntos y el que se cansó algo venga ayúdeno a levantarse porque de eso se trata aquí se trata de trabajar en equipo de que nos ayudemos los unos a los otros uno de los valores más importantes que tiene la compañía es el compañerismo el trabajo el equipo trabajar juntos para apoyarse entre sí no les voy a decir que yo llegué a este título cantando como la cigarra de pronto bailando en algunas reuniones de pronto sí cantando pero en las reuniones yo la conocí cantando exactamente pero la lucha permanente trabajando con mis equipos dictando las charlas haciendo jornadas maravillosas y celebrando con ellos sus triunfos porque a la gente hay que reconocerle su trabajo hay que decirle tú eres nuevo eres excelente tú puedes porque eso hace que la persona cada día se vaya convenciendo de que sí puede entonces piden aquí todo el tiempo en la lucha en la lucha ¿sí ven? esto aquí me encanta porque esto aquí es como una generación como decir por ejemplo si Gracielita se colocara a mi lado y luego detrás de Gracielita se colocara Julita y luego detrás de Julita se colocara Andresito esta foto muestra aquí estoy una líder 21 otra líder 21 otra líder 21 así de generación entonces fíjense ustedes eso con mi red de Bucaramanga con mi red de Ocarña con mis líderes diamantes y zafiro estos son diamantes esta es zafiro aquí estoy y aquí están los atorres que muchos de ustedes la han conocido entonces fíjense ustedes que es un trabajo que hay que hacer yo no les voy a decir que esto ha sido fácil que esto no que yo no he tenido decepciones que yo no me he sentido triste porque algunas veces la cosa no se me ha dado no les voy a decir que algunas veces he luchado y he luchado como dice uno he arado en el desierto ha pasado porque estos negocios esto no es dinero al instante esto no es negocio como meterme yo al narcotraficante como meterme yo a otro tipo de negocio esto es un negocio que hay que trabajarlo para obtener resultados entonces no todo fue fácil nos hemos tropezado ¿verdad? nos hemos roto una pierna hemos hecho cosas pero no nos hemos detenido ¿por qué no nos hemos detenido? ¿por qué tenemos esto? que esta es la golosina ustedes saben ese es el el conejo ustedes han visto las carreras estas de galgos de papi cuando le ponen el conejo y salen corriendo bueno el conejo de nosotros es esto detrás de esto corremos todos yo me acuerdo que cuando hicieron la reestructuración del plan del éxito porque cuando yo llegué ese no era el plan del éxito era otro que no estaba tan bucoso no daban tantos dólares de cheques bonos en dólares no daban tantos viajes era diferente el día que hicieron esto yo me acuerdo que hicieron una reunión muy bonita en un teatro creo que fue en el consubcido también y eso caían los billetes de arriba el gerente de aquel entonces que era Santiago Salazar el hoy gerente de México se vistió con una chaqueta blanca llena de unos billetes por todos lados y yo le dije a Santiago ese día Dios mío acabas de crear en mí un insomnio permanente y me dice ¿por qué? digo porque yo de todo modo olvidé buscando poder subir en el plan del éxito o sea ese es nuestro conego detrás de esto es que tenemos que ir luchar mi reto ahora es este este es mi reto este es lo que me tiene ahora que no duele insomnio permanente pero sé que eso va a ser porque no hay cosas que uno se proponga que luche por eso porque si ya decimos una parte de por qué no seguir avanzando en esto entonces nuestros sueños siempre han estado por encima de todo y no lo digo por mí lo digo por todos mis líderes todos luchan con verdadero afán con verdadero interés con una voluntad férrea de cada día ser mejor expresora para poder atraer más gente porque hay algo que yo siempre les digo como este es un negocio de gente trayendo gente uno tiene que volverse una monedita de oro ustedes conocen una canción mexicana que dice no soy monedita de oro pues aquí tienen que ser monedita de oro para caerle bien a todos porque lo que necesitamos es que mucha gente venga a nosotros ok como les parece quien quiere cumplir sueños quien quiere viajar por todo el mundo quien quiere tener un ingreso que supere los 9 millones de pesos cada vez en día entonces lo que tienen que hacer desde hoy es que la condición es permanente para perseguir esto ok eso es lo que aquí estamos pues primero trabajando me dieron muchas reuniones trabajando verdad 3 y 4 reuniones en el día que les mostraba yo algunas fotos ni siquiera las publiqué porque se ve uno el cansancio se le ve a uno ya el agotamiento verdad y claro que si me gustaba mucho aquella época porque se movía uno tanto en el día que uno no se mantenía más a la línea desde que ya me golpeé diamante me he subido un poquito de ruido así que ahora voy a tener que volver a luchar entonces mire ahora estamos en las celebraciones porque eso es lo más bonito que tiene Oriflame tú luchas y trabajas pero tienes aquella cosa que se llama pasa la piel entonces tú trabajas pero al mismo tiempo te diviertes entonces míralo acá ahí estuvimos esa fue ustedes estudiaron en esa en la de Camerón eso fue una de las de los clubes de líderes más espectaculares muy chévere fue un sitio maravilloso pero cada año Oriflame tiene sitios espectaculares esta red es toda mi red de Matanca Bermeja yo tengo redes en todo Santander acá en Bogotá y en Bogotá también hay una red nuestra entonces logros primero fue mi cheque de dos mil dólares cuando llegué a mi título oro para mí eso fue una de las cosas soñadas porque imagínense ustedes que yo decidí trabajar por el título oro el día que lanzaron la conferencia internacional de Tenerife España y yo dije yo me la gano yo llevaba tres años de estar en el título distinguida muy distinguida eso sí pero no me movía de eso sí cuando lanzaron ese premio yo dije como sea yo me gano ese ese como sea yo me gano ese día y qué hice Dios mío no dormí trabajaba mañana mediodía noche viajaba porque dije lo tengo que hacer y lo hice tanto fue el trabajo que hice que en solo un año logré dos títulos porque en vez de nombrar una líder para ganarme es decir nombrar las dos veintiunos que necesitaba alcanzé a nombrar las tres tres en un solo año entonces cuando me gané Tenerife con el mismo trabajo me gané Grecia de una me fui a Grecia también al año siguiente entonces fíjense ustedes que aquí está el título Zafiro que también fue un título bien añorado porque en esa época ya nosotros estábamos planeando comprar un apartamento y necesitábamos muy buenos ingresos para que nos prestaran dinero y entonces llegan luchando y luchando y luchando para lograr ese ingreso que necesitábamos para que el banco pudiera prestarnos para comprar ese apartamento el día que llegué ese título hicimos la solicitud de varios bancos todos los bancos nos aprobaron los créditos a nosotros por el ingreso que ya teníamos entonces fíjense ustedes que son sueños tras sueños que tú puedes ir cumpliendo porque si tú lo quieres tú lo decides tú trabajas por eso y no te dejan de motivar no te dejan de desmoralizar por la gente dale como el que dice muñequito dale pues dale pues eso es lo que hay que hacer no te dejes quitar tus sueños hay una frase muy bonita que dice nunca permitas que alguien te diga que tú no puedes cumplir tus sueños ok ese fue el día que me entregaron mi título diamante este es otro de mis grandes sueños cumplidos resulta que yo antes de que me entregaran ese título yo había tenido una operación voy a detenerme aquí un momentito me alemite una cirugía y el gerente hablando conmigo me dijo ay necesitamos que vayan a la fiesta porque es el único cheque de 6 mil dólares que se va a entregar en esa fiesta a la cena de gala y yo le dije yo tenía como 15 días ¿verdad papi? un poquito más todavía caminaba así como si era que la gente el día que yo subía al recorrer mi cheque creía que era aquello de la emoción iba caminando como entre nubes y todo el mundo me decía pero oiga usted caminaba como entre nubes porque uno de mis grandes sueños siempre era pasear en una limusina yo soñaba con la limusina y entonces ese día yo le dije a Nicolás como molestando le dije Nicolás yo creo que no voy a poder es que pena entonces mandaré de pronto mi esposo va alguien va no morir hazlo posible no sé que le digo oye Nicolás solo usted me mandará una limusina de casa solo pero le dije solo por molestar se va a imaginar a sorpresa pregunta papi cuando nos avisan que abajo en parqueada al frente de mi apartamento semejante limusina negra y yo que bajo yo semejante con señor Dios mío que emoción entonces mire ahí estamos algo para nosotros nada más y nos recogieron a mi esposo y ese churro que ven ahí es mi hijo y entonces bueno llegamos a la cena y fue algo apoteósico fue algo maravilloso porque eso realmente es de las cosas que te hace pensar a ti que vale la pena luchar por esto que vale la pena levantarse temprano que vale la pena recibir todos los no que le quieran dar a uno ustedes saben cuántos no necesitamos que los den mínimo 99 para que uno nos diga que sí entonces no tengamos miedo digámosle a todo el mundo contémosle a todo el mundo ¿se acuerdan ustedes cuando jesucristo iba dando la buena nueva que predicaba a todo el mundo le decían hay que decirle a todo el mundo a todo el mundo así uno piensa que una persona no puede ser sí puede ser no hay gente que no pueda ser aquí ustedes están viendo una expresión ¿qué expresión están viendo ustedes en la ciudad? yo tenía 15 días de haber salido de una cirugía de obstrucción intestinal cuando mi hijo me tuvo que acompañar hasta la tarima y subió por eso es que él está conmigo en la foto miren lo que él está conmigo en la foto porque él tuvo que llevarme agarradita pero cuando ya yo subí al escenario yo le dije déjame aquí para mi suelta me quedaba pena que me llevara hasta donde estaba entregando el cheque entonces yo y entonces todo el mundo decía oye y usted está y no hay caminado ¿verdad? y eso no fue así la verdad yo ensayé eso sino que esa era la verdad pero miren ahí el cheque entonces ¿saben que estoy echando de menos ahora? estoy echando de menos la glucina estoy echando de menos el cheque yo quiero un cheque de 8 mil y otro de 24 el de ejecutiva que es de 24 si ese día yo parecía que me gritaba la próxima vez yo llegare volando porque va a ir esa emoción otro de los sueños cumplidos seguir viajando por el mundo pero ¿qué cosa es importante que ustedes miren acá? siempre hemos ofrecido en Oriflame crecimiento personal y crecimiento profesional ¿cierto? porque cada día nosotros nos vamos mejorando como personas así como profesionales aprendiendo pues les quiero contar que yo he tenido la dicha y la fortuna de que he estado representando mi país por ejemplo esta fue mi primera digamos conferencia internacional que fue en Bali Indonesia y yo fui la persona que representó a Colombia en el masterclass aquí por ejemplo esto es en Perú esto fue en Perú que el presidente el gerente general de esa época me invitó a dar mi testimonio allá aquí en Brasil también yo dando un testimonio de vueltas porque yo fui la primera persona que empezó a vender vueltas mucho acá en Colombia mucho cuando llegó entonces me dieron me premiaron con una copa yo no sé pero parece que fuera de oro porque yo la tengo y yo no se me ha dañado será que si es de oro nunca me he preocupado por averiguar aquí eso fue en Vancouver porque tuve el mayor crecimiento de redes ese año fui la persona que más creció el negocio yo pasé de estar en el puesto ciento cincuenta y siete al puesto quince de tres y ustedes me ven a mí que yo tengo dos narices tengo tres ojos yo soy la que tengo un poco de manos esa como el tipo de ser hombre araña de sentir un poco de manos así que nada normal igual mucha gente mejor que yo con mejores habilidades más inteligentes a mí una vez me decía una líder me decía pues sí lo que tú has hecho bien chévere pero yo lo hubiera hecho mejor que tú tú de pronto estás un poco más arriba que yo porque tú entraste primero pero yo lo hubiera hecho mejor que tú yo le dije no lo dudo yo sé que sí lo que pasa es que yo he tenido la voluntad para hacerlo he accionado no me he levantado tarde he trabajado junto si mi esposo siempre le decía mami pero si tú como es ella es la que estás organizando de pronto tú te puedes dar el ludo y llegar un poquito más tarde yo le decía no papi porque yo tengo que dar que llegar primero y siempre era eso yo tengo que llegar primero ahora que soy diamante me doy el lujo de llegar tarde pero porque ya tengo demasiadas líderes que están haciendo las cosas porque como yo digo ya se ha entrenado mucha gente se ha capacitado mucha gente hay gente linda que llega al negocio con unas ideas muy buenas ustedes hubieran entrado al comienzo de la reunión muy motivadora muy bonita con unos videos espectaculares que trajo Andrés entonces bueno porque el próximo sábado de pronto cuando ellos vuelvan tienen cosas muy interesantes entonces ahí estamos mi esposo y yo miren aquí disfrutando adivinen con quién estoy aquí este es Robert Abjonic uno de los fundadores de la compañía este es Jesper Mortensen él es el segundo después de Mando en poder dentro de la empresa y este personaje que está aquí adivinen quién soy yo aquí adivinen con quién estoy con el viejito Jonas que yo lo amo este viejito yo moría por una foto con él eso fue Pacúe y aquí esto fue en Estocolmo ¿verdad papi? esta foto fue en Estocolmo él sabe porque vivían conmigo todo el tiempo y es el que toma la foto o sea que si ustedes ven la foto fea es el de la culpa porque él es el fotógrafo y adivinen esto esto si es una maravilla esta señora ustedes saben quién es este personaje conocen este personaje que quedó con los ojos cerrados lo conocen ustedes han oído hablar de la reina Silvia de Suecia a ver Erika quién es ella ella es la fundadora con los hermanos de la fundación exactamente entonces ella es brasilera pero ella es la reina de Suecia ella vino a Colombia hace como cinco años porque vinieron a montar una planta para extraer la energía de la remolacha algo así creo que estaba por aquí en 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 Boyacá y cuando nosotros nos enteramos que ella estaba en Colombia nosotros le pedimos audiencia a ella una reina persona de la realeza le pedimos audiencia para llevarle un presente saludable de parte de Oriflame y a Díaz ¿qué hizo ella? nos recibió recibió a Rubén que era la número uno en esta época yo era la número dos y María Cristina la laboral de Colombia y estuvimos con la reina Silvia de Suecia fundadora de la Chai la primera fundación que tuvo Oriflame que manejó porque ahora él está manejando fundaciones en todos los países pero anteriormente era solamente la Chai de Suecia imagínense yo con la reina Silvia de Suecia aquí me gustaría algún día estar con la reina Silvia de Suecia a todos yo a todos reinas entonces miren esos son sueños cumplidos esos son sueños cumplidos pero no voy a cumplir yo los sueños si me quedo en la casa pensando que yo sí podría hacerlo yo podría hacerlo mejor que tú ¿sí? la diferencia entre tú y yo es que yo sabía hacerlo y tú te quedaste diciendo en tu casa que tú podías hacerlo por eso es que yo sigo insistiendo que poder que querer no es poder yo siempre digo que querer y accionar eso sí es poder aquí recibiendo el mismo yaque porque se lo entregan a unos diferentes lugares ya y ya hasta lo habíamos invertido pero ahí estamos eso fue en Vancouver también más viajes eso fue en Grecia en Grecia esa vez estuvimos con las islas griegas haciendo un paseo espectacular en varias islas esa isla a mí me llamó mucho la atención esa isla se llama la isla Ishi me llamó la atención porque en esa isla no hay transporte no hay carros no hay nada la gente se transporta o a pie o a pie o en burritos y caballitos porque ellos para evitar la contaminación de la isla eso es algo bien bien espectacular ese lugar es Roma ahí fui con mi hijo eso fue en Roma eso fue en la misma época esta con Cintia una de las mejores del mundo ella es una niña de Indonesia gran amiga de nosotras aquí el Día del Alegro también felices aquí con Sergué el presidente para Latinoamérica aquí en Río de Janeiro también pasaron muy bien aquí en Vancouver con una de las líderes diamantes de Colombia marinería Merchan aquí en Bali esa fue una conferencia espectacular un país maravilloso que nos enseña muchas cosas porque la cultura ciudadana que hay en esos países es algo que le sirve a uno para que cada día mejore uno como persona y como profesional y aquí nuevamente tomando unas fotos con los grandes de la compañía que esa es otra de las cosas ¿cómo les parece? yo sí que soñaba con montarle con un elefantillero yo cada vez que veía eso que lo viste que la gente se transportaba en elefante yo sí soñaba con estar pero les cuento que el susto que yo tuve cuando ese elefante se metió a ese pozo ese pozo lleno de agua sucia y yo decía se mueve este animal me cae yo creo que no me muero de la caída sin hacer la infección entonces yo decía mírame la cara de sur para la mano pero muy chévere de verdad y este fue nuestro último viaje a Singapur yo el otro día les contaba a los muchachos que a mí me han marcado dos viajes no porque hayan sido los destinos más lindos sino porque en verdad yo pienso que espérate a ver si de pronto se me queda aquí en la otra parte porque no se me queda aquí aquí no es que yo no lo hago como salen solas automáticamente es cierto es que mira Singapur para mí se me devuelve a la otra bueno vamos a hablar un poquito de eso Singapur una ciudad hermosa una ciudad moderna una ciudad muy nueva le llaman la ciudad porque es una ciudad que está llena de arborización y de muchos sandiles totalmente hermosa el ingreso per cápita de esta ciudad es altísimo tanto que el dólar de ellos ellos se llaman dólar singapurense y el dólar de ellos tiene el mismo precio casi del dólar americano la gente que vive en Singapur muy amable muy querida y yo siempre que me encontraba con alguno de ellos los felicitaba les decía los felicito porque tienen una casa divina o sea Singapur es una ciudad hermosa no solo lo que vivimos a donde fuimos los sitios que conocimos lo delicioso que pasamos y lo que disfrutamos sino que yo me puse a pensar y me pasó exactamente lo mismo que vi cuando estuve en Tenerife que yo dije tanta gente creciendo cada día somos más cada día más gente logrando títulos y como es que yo estoy aquí bueno todavía en la convalescencia yo tuve el año pasado una novedad de salud y estuve un poco quieto como 6-7 meses y yo ese día me dije no yo tengo que salir a la calle yo tengo que seguir contándole a la gente lo que es este negocio porque como es posible que vamos a llenar el mundo de gente menos de Colombia gente de todas partes del mundo y teniendo una oportunidad tan buena en Colombia nosotros aquí cruzados de brazos esperando que otro hable por nosotros no contémoslo desde ya todo el mundo repita la lista si mucha gente de su lista le dijo que no repita es el momento de repetir la lista porque hay que salir adelante y hay que lograr que mucha gente en nuestro país también tenga libertad financiera sea feliz para ver si nos dejamos de pelear tanto entre nosotros mismos para ver si mejorando la calidad de vida de mucho colombiano nos olvidamos de las guerras y nos olvidamos de los rencores y nos olvidamos de tantas cosas que nos separan entonces digo yo vamos por eso a darle a la gente esa oportunidad así que como me decía Andresito el otro día a usted como que si le encantan los alejantes todo eso fue disfrutando de verdad esto vale la pena esto vale la pena ustedes ven las fotos eso fue en Bangkok porque nosotros de Singapur fuimos a Bangkok estuvimos en Tailandia también esto fue en la piscina de Borde Infinito espérate no te vayas miren esto esa piscina queda en el 57º piso del hotel donde nosotros estamos que es el hotel Marina uno de los hoteles más costoso del mundo y que ha costado más dinero su construcción y bien hermoso bien hermoso que es miren la piscina 57º piso hay 71 que casi es del tamaño de los edificios que están detrás esto fue en el jardín de de orquídeas de allá de Singapur aquí estoy en Bangkok abrazando un elefante miren este era el hotel donde estábamos este este es el hotel el el Marina Reisal un hotel que nos contaron es el hotel más costoso del mundo el que ha costado más dinero construido imagínense ustedes cuando hacen un viaje de esto por su cuenta son 13 horas de aquí a Frankfurt 13 horas de Frankfurt a Singapur 13 horas de vuelo uno busca destinos diferentes uno no se va para Singapur ¿cierto? uno se va para Roma para París pero lo que uno tiene la oportunidad de conocer el mundo por eso es que aquí con Oriflén aquí te dicen ven y conoce el mundo con Oriflén imagínense que el próximo reto es si yo logro mi próximo título en este año es una ciudad timina que yo no sé si no la han oído nombrar anotenla y van corriendo y la averiguan en el internet se llama Abutado a Abu Dhabi a muy dólar de Dubai al ladito de Abu Dhabi y más o menos una ciudad tan bien moderna como esa yo ya estoy saltando por Sorbier porque yo de que me voy para allá me voy eso sí tengo que decir entonces cuando uno está seguro de lo que quiere sencillamente lucha por él ayúdenme a descifrar qué ven ustedes en esa lágrima qué ven aquí qué está haciendo el Señor cómo tiene las piernas exacto y qué hay en medio de sus piernas como un arroyito adivinen qué arroyito es ese no se imaginen es el frío vandaleno el lugar donde nace el río vandaleno el río vandaleno nace en la laguna ¿cómo se llama? en el páramo de sus mamás en la laguna de ¿cómo se llama la laguna? se me olvidan pero ustedes saben que nace así así nace el río vandaleno es un hilito de agua en donde tú puedes colocar una pierna un lado del otro y así pasa así pasa y ustedes ¿conocen esa foto la pista? ¿eso qué es? el puente de humarejo humarejo esto también es el río vandalena llegando al mar ¿y ustedes si saben por qué ha crecido tanto el río vandalena? por la cantidad de afluentes que tiene que lo alimenta así crece nuestro negocio si no que me diga Erika si su primer ingreso si su primer ingreso no fueron 10 mil pesos cuando llegó al 3% y luego va creciendo va creciendo va creciendo en la medida en que ustedes van subiendo de nivel yo todavía no estoy llegando a bocas de ceniza yo creo que voy por la donada por ahí voy yo si ya es bastante grande pero no tanto como se ve acá porque yo pienso que cuando yo estoy aquí es porque soy ya antepresidente ¿o no? ya estoy llegando al final del trayecto entonces así crece nuestro negocio esta es la forma como crece el río Magdalena pasando por el puente Pumarejo de Barranquilla camino al mar yo creo que es una de las analogías más precisas que se pueden hacer porque a veces uno dice uy pero mi primer son unos 10 mil pesitos eso fue lo que te ganaste tú como 10 mil pesitos y tú me vienes a decir a mí que uno empezando con un ingreso de 10 mil pesitos puede llegar a ganarse 15, 20, 25 millones porque es eso lo que se gana es eso lo que se gana aquí y nunca es tarde nunca jamás fíjense que uno es tarde ni siquiera para aprender cosas tan difíciles yo por ejemplo soy una persona del siglo pasado yo soy del siglo pasado yo soy del siglo pasado y yo ya manejo el internet perfecto yo les puedo hacer a ustedes una presentación en PowerPoint hoy yo puedo pintar el pay trabajo y también manejo Excel ay un aplauso para la búsqueda entonces fíjense ustedes que nunca es tarde para empezar lo que ustedes quieran lograr en esta vida y nunca es tarde para aprender ok solamente tienen que tener un sueño muy fuerte las ganas así mejor dicho cada vez que piensen en su negocio piensen en la golosina que más les gusta algo por lo que ustedes harían cualquier cosa por conseguir ok y esta soy yo y estas son las cosas que quiero compartirles a ustedes para que ustedes observen que es lo que uno hace para lograr este negocio ¿quién me ayuda leyendo la primera? si tú tienes una pasión por ese sueño algo que no te deja dormir algo que te dice mira yo por conseguir eso me tomo la coca con la de cabeza yo por conseguir eso yo me tiro por entre un tubo y que tú le tengas amor a lo que estás haciendo que te guste que lo quieras seguramente tú lo vas a poder hacer ¿cuál es la segunda? ¿quién me ayuda? a ti actitud positiva y el destino proactivo de trabajo en equipo ven en los resultados y no desfallece correcto actitud positiva nunca desfallezca nunca piense que no se puede nunca se malayere que ay si yo hubiera hecho nada se hizo pasó no se logró palante y yo no me voy a detener pensando que porque no se me dio el resultado imagínense ustedes que a veces uno programa una reunión iban dos tres personas y entonces la gente dice ay no por eso es que yo no hago este negocio yo le dije si tú supieras que yo no solamente he programado sino miles de reuniones donde me ha tocado pagar comprar un bufé y me ha tocado quedarme esperando y luego recoger la comida recoger todo y llevármela y si yo no hubiera superado esas cosas yo no sería diamante yo no sería diamante ay yo no yo no soy capaz de decirle a la gente en la calle ay mire mía usted quiere hacer el negocio que me va a decir que no porque le diga que no uno no quiebra o eso que importa que le diga que no cuántos nodos tiene uno que recibir para que alguien le diga que sí pues sigue existiendo exactamente el tercero que dice esa la leo porque es como el pilar que yo recalco mucho y es entender que tus resultados dependen de los resultados de tus equipos preocúpate primero por ellos manejar excelentes relaciones con los equipos correcto eso es lo que yo digo si nosotros desde el comienzo sabemos que este es un negocio de gente para la gente con la gente ¿cómo voy a pretender que yo en solitario pueda hacer este negocio? yo en solitario lo máximo que puedo hacer es llegar a un 21% pegándome a todo el mundo directo para parecer un girasol para que al final de la tarde la cabeza se me doble porque está tan pesada de tanta gente que me pegué directa que yo no puedo hacer el negocio así pero si yo empiezo con mis equipos aquí hay un 6 que tiene 8 personas aquí hay un 9 que tiene 15 ya tengo ¿cuántas personas? 23 aquí hay un 12 que tiene 25 personas aquí hay un 15 y así cada persona se va haciendo cargo de lo suyo no se puede si el equipo no crece fuera de eso el negocio tú simplemente subes en el planta el éxito empiezas a tener títulos poros desafíos cuando tienes personas debajo con el negocio tú eres hija de Rocío Rocío Torres o sea que tú eres su primera 21 y ella ya va para el segundo o sea que para el siguiente seminario la conferencia oro va muy bien también para ella y tú también puedes bueno ¿cómo les parece? no olviden este negocio no se hace en solitario este negocio se hace con equipos de trabajo hay que conseguir esos equipos y luchar por tenerlo no que es difícil algo fácil si fuera fácil imagínense cuánta gente deliente negocio todo el mundo pero tenemos que hacer la diferencia nosotros tenemos que ser diferentes el cuarto lograr los éxitos en equipo para ser testimonio perfecto imagínense ustedes si yo no logro éxito yo no tengo testimonio pero mis éxitos no dependen de mí solamente yo soy diamante porque la red de Graciela es 21 si la red de Graciela no fuera 21 yo no sería diamante entonces hay que lograr los éxitos en equipo que todo el mundo sea feliz que todo el mundo logre sus sueños para que nosotros podamos también lograr los nuestros por eso yo les digo ahí no se preocupen por ustedes trabajen con su gente preocúpense porque su gente logre las metas que por añadidura usted también la va a lograr eso es el quinto dice correcto la gente a veces le tiene como miedo a esa palabra salvio porque salvio significa disciplina salvio significa hacer todo el tiempo salvio significa tener un método igual para todo el mundo para yo poder traer a la gente entonces aquello de que a uno le da raje que lo manden a hacer las cosas más cuando uno dice no dice que te cae bien el gozo que yo soy la pie de la dueña que yo soy el yo que yo puedo hacer aquí lo que me dé la gana usted si puede ser usted si puede y si no quiere hacer la metodología no la haga pero el ejemplo que a nosotros nos pone ¿cuál es? cuando tú andas por la metodología es como si fueras en una autopista de ocho carriles de lado a lado cuando tú decides no hacer la metodología es como si fueras por un camino con carretera destapada igual va a llegar al destino algún día pero ¿quién llega más rápido? el de los ocho carriles el que va en la autopista por los suicidios entonces por eso uno dice capacítate la metodología aprende a hacerla si lo quieres hacer ah no si no pues tú decides pero ahí tienes una gran oportunidad de hacerlo más rápido que uno y lo último ¿qué dice? reconocer y celebrar en equipo los éxitos y la realización de los sueños de todos perfecto porque así como a mí me gusta ¿a quién me gusta que le reconozcan a mi equipo? ¿a quién le gusta que lo reconozcan? por supuesto entonces si a mí me gusta que me reconozcan ¿por qué creen que a la gente de mi equipo no le va a gustar? se sienten mejor reconocidos se sienten empoderados cada día están pensando que son capaces que lo pueden hacer que lo están haciendo bien y eso es muy importante para que la gente se empodere el empoderamiento es muy importante para poder hacer este tipo de negocios y ese fue en nuestro viaje a Punta Cana esa foto yo digo que fue mi Dios que hizo que esa foto se diera de esa forma Fá estaba ahí conmigo ese día y éramos dos líderes una que también forma parte del top 15 que se llama Diana Cardona ella es de Medellín ella y yo somos muy buenas amigas entonces queríamos tomarnos una foto en ese lugar del catamarán y estábamos ahí tratando creo que Rafael que estaba tratando de tomarnos la foto cuando de pronto llegó un nativo uno de los que manejaba en el catamarán y dijo yo les voy a tomar una foto perfecta esperense un momento entonces él nos colocó y yo con un susto porque estamos en pleno mar si yo dije una media pisadita aquí porque ahí yo voy a caer de esta cabeza y entonces primero se tomó la foto Diana y luego me tomé la foto yo ustedes que ven ahí en esa foto libertad felicidad mira como el cielo complotado todo para hacer que esta foto fuera la mejor foto que mostrara esa libertad que uno necesita libertad personal tranquilidad cierto pero además influencia del infinito como queriendo decir ahí te mando todo esas son las energías positivas que te manda el señor entonces yo digo si yo cada vez que voy a esa foto ahí me están diciendo que yo lo puedo todo yo voy a decir para el diamante presidente o no claro y ustedes para donde van para donde van ok bueno entonces esto es nuestra vida es el resultado de nuestra voluntad de hacer realidad nuestros sueños todo el mundo no tiene esa voluntad uno siempre se queda en la vida el camino se enreda por ahí con cosas tontas ¿sí? pierde energía embuadas y no avanza ¿sí? nomás se queja se queja se queja y no avanza entonces yo siempre he dicho que para adelante es para allá y para atrás ni para coger impulso así que en este negocio así son las cosas ¿ok? bueno eso Gracias.